El siguiente problemita a continuación en el cual nos dice da las 7 figuras de un cubo acá tenemos entonces las figuras representadas por un mismo cubo obviamente pero en 4 formas distintas la pregunta es indica que figura aparece opuesta al circulito o sea, este circulito cual es obviamente la figura que está en la cara opuesta muy bien entonces para lo cual, para poder saber ese problemita es muy sencillo por si acaso presta atención y vas a poder aprender fácil y sencillo acá mira, un cubo siempre se puede desnoblar en sus 6 caras recuerda que un cubo tiene 6 caras por si acaso entonces, a esta figura que estamos observando se le va a llamar exónimo tal y como lo pueden ver claro, hay diferentes formas de apreciar un exónimo en sí son 11 veces si quieren pueden ver las clases que tenemos acerca de lo que son caras de un cubito y vas a ver entonces, esta de acá es un exónimo del cubo 6 caritas que yo las voy a mencionar de acuerdo obviamente a la figura que está acá perfecto profesor yo quiero saber cual es la cara que se le pone al circulo entonces mira, yo voy a agarrar esta cara esta cara de acá y yo digo profesor, acá está el circulo ¿está bien? o sea, obviamente yo quiero saber una vez que yo he desdoblado a este cubo quiero saber cual es la cara opuesta pero obviamente la cara opuesta al circulo es aquella que se encuentra alternada o sea, que está acá ¿no? porque obviamente esta de acá nunca va a estar junto con él van a estar opuestas entonces, esta es mi incógnita no sé cuál es esa cara perfecto pero ahora, si me doy cuenta desdoblando este cubo que es acá al costado del cubo está el triángulo señalando para arriba entonces, profesor yo acá tengo un triángulo así señalando hacia arriba perfecto y este triángulo está señalando a un cuadradito entonces acá habría un cuadradito mira, ya tengo las tres caritas del secudo que les estaba mostrando perfecto si tomo alguna otra carita referente obviamente a ellos entonces de repente ya puedo tener la respuesta por ejemplo, si yo veo la primera carita veo que el triángulo señala al cuadrado o sea, la cara que esté en la base sería el cuadrado pero mira, la base del triángulo está junto con un cuadradito o sea, que acá tendría que haber un cuadradito doble ¿no? así un cuadradito con otro cuadradito dentro perfecto y al costado de ese triángulo mira, que está boca abajo o sea, es igualito a esto pero boca abajo debe estar el círculo doble profe, al costado del círculo doble pero no, pues está el círculo entonces quiere decir que este es el otro costado o sea, que este, señoras y señores es el círculo doble perfecto y eso es justo lo que yo quería porque obviamente como es alternado a este círculo esta sería la figura que está en la cara opuesta perfecto, señoras y señores señores, pero también quisiera esto no, no es necesidad porque ya lo sacaste ya sacaste la respuesta la respuesta es esta de acá la clave es la A de animal muy bien fácil y sencillo como todas